Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Léa Velázquez, tengo 15 años de edad, estudia actualmente, guardo bien ciencias y vine a esta casa porque en realidad me encanta mucho la actuación y el canto, el baile. Desde pequeña me ha encantado el baile y el canto. Y bueno, espero quedarnos en serio porque quisiera ser una artista reconocida y de conocer mi talento como ser una artista con muchos éxitos y bendiciones. Gracias.